Bueno, gente, bienvenida a este nuevo video en el que estaremos haciendo una nueva serie con Caigua Plus. Y este va a ser un Minecraft técnico. ¿Esta en dificultad? ¿Esta en dificultad? O sea difícil. Único que faltaba era hardcore. Guay, mata las ovejas. Guay, mata las ovejas guay. Ay, no, no, no. Bueno, yo cojo, a ver. Cojo tus cosas. Espérate, yo lo mato. Ya, muerto. Vení. No mames. ¿En serio? ¿Eh? ¡Sí! Ya, xd. ¡En… crípe! Güey, aquí están tus cosas Güey, lo maté Güey Güey, ahí ya dejé tus Güey, ahí ya dejé tus cosas Bueno, voy a crear cosas Lo único que me creé de tu inventario son dos manzanas Ya Ah, no Güey Sí, pero coge, coge ovejas, ¿no? Coge ovejas Tú coge e intenta coger seis de lana Y yo voy a la cova Te espero No, solo tengo dos manzanas Así ya, ya tengo Un zombie Pelea de zombie con un palo Ayuda Pelea épica Ya me morí Háter click Zombie sufru de háter click Híter click Híter click Ya maté un Sería épica Un palo versus dos zombies Algo que tengo que decir es que Esto va a ser un survival técnico Con teams O sea, con equipos O con clanes Y hay Sí, sí Con tres clanes El team blue es el team blue el Sí Bueno, ahorita se uniótri integrante ¿Sabes qué fue lo bueno que hay, vos? Fue lo bueno Fue lo bueno que me vinieras a ayudar un poco Ya, maté Ya voy Voy a tu base Voy a tu base Sí Un creeper Un creeper estaba ahí Un creeper estaba ahí Por favor Cuánta Cuánta Espérate Me voy a videosettings Fullscreen Hostia ¿Para qué abres? Que nos cayeron Ya Yo me voy a cargar un pico Y voy a miner Me voy a cambiar de texture de packs Creo Me cambio de texture de packs Creo que tengo un texture de pack Yo no Hostia No, bate un creeper Bueno, me voy a poner texture de pack De paul Yo no tengo el texto Que ten Estoy evidente Ami Lo Esta Listo Me voy a dejar una explosión. Hostia, medio corazón. Hostia, medio corazón. Se bullio el audio de Kaigua. Kaigua se bullio tu audio. Que toca después de esto. Sigo. 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 Se bugueó el audio de Kaiba. Sí, se bugueó. Se re-bugueó Kaiba. Ya. Ay, no mames. ¿Y cómo me mató el esqueleto si es de día? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y el esqueleto? Ah, ahí. Ya, no matamos. Arregla todo. No tupico. Ya. Robustrofobia. ¡Hostia! Fincha. No mames. Matalo, Kaiba. No mames. Yo perdí casi todo en mi esposa. Pero es que esto está un modo difícil. ¿Qué difícil es esto, tío? Bueno. Sigamos picando piedra. ¿Esa es la base? Ah. Ah, ¿esa es la base? No mames. Ya. La base. No, Kaiba tiene 99 de pi. No tengo palos. Chon. Ahí sí oí. Sí. Salte de la llamada. Y voy a detenar. Ya no te escucho nada. Voy a hacer algo para... Para que no tenga poca vida. Ya. Perfecto, perfecto. De nuevo. Ja. De nuevo la última. La última. Esta es la última. Y... Ya. Ya. Listo. Ahora vengo a coger mis cosas. Y listo. Ya. Tengo todos los corazones. Seguido. Bueno, voy a coger palos. No, voy a coger. No, voy a coger. Ya, ya. Ya, ya, estoy, estoy. No, voy a coger. Creo que Pivot se fue de aventura. ¡Hostia! Primera vez que mi pingo a 57 Ah no, va a 126 ¿Caigo? 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 No se te escucha de nuevo No, no, ¿qué pasó? Ah ya, ya me había asustado Ya me había asustado No, pues Voy a matar a las vaquitas Necesitamos Imprimida En esta mina Esta mina ¿Cómo es? Creo que está Explorando No lo hace Rick Ok Pero ¿Vamos a volver a esta base? Ah ok, entonces Aunque No sería mejor Anotar las condenadas primero Ahí está Aquí está Rick Aquí arriba está el equipo El equipo Blu Hola Equipo Blu ¿Qué tal? Me dice Me dice Sigamos haciendo la mina Pues sí ¿Negociamos? ¿Qué van a negociar? Normamo He venido a negociar ¿Gierro? ¿Le damos algo A cambio de otro? Ok Ok, ok Somos los negociantes ¿No? Ojalá no se vaya la luz Como ayer Amigo Que quede Que quede El que tiene ¿Qué? Voy a Yo hago un horno Hago el horno Expandamos el techo Está muy Muy pequeño Sí, güey Es el techo más grande Es un pítero, güey Bueno, no Esto sí Natural ¿Qué quiere? Voy a hacer La zona de La zona principal Ok Ok ¿En serio? A ver Este es nuestro sitio Quita todo Este es nuestro territorio ¿No es cierto? Me dice ¿De qué? Ah, sí Se le da Bueno, este es el segundo Este es el segundo capítulo O sea, digo Este es el segundo video Del canal De 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 Caigua De Caigua, ¿no? Porque ayer ya subiste No, ayer ya subiste No, ayer ya subiste el Sí, yo Ah X Sí, güey Voy a camuflar un poco más Modo Camuflar X No, no mames No me di cuenta Que tenía carbón X Yo también Yo también estoy en multipane Espérate Espérate, espérate Espérate Y ti Nada, mentira No sabía que el Que el Como es Que el Lady mode No era Optifine No, porque no puedo hacer zoom Ni Ni se ilumina Nada Yo quiero Yo quiero esta Bueno, yo quiero esta Ahí no Tú Ah Bueno, hazla mi misión Luces apagadas Y quiere Ahí voy a poner una Ahí voy Yo voy a poner una Una luz Mateo anda en mi Hostia Pero no tiene Lana, güey Sí, pues Sí Muy bien Vesla 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 de color azul La cosa es que Los capítulos van a durar Van a durar Van a durar Un chingo de tiempo ¿Ok? ¿Por qué? Porque sí Es nuestro canal Y hacemos lo que queramos XD Eso Roberto Demuestra Quien manda XD ¿Recuerdas a No? Te dije que iban a durar Un chingo de tiempo El mío 18 XD Puso tiempo Yo hago las escaleras XD Ah, no Les pidámonos juntos Vamos a hacer cosas Fuera de cámara A ver Ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Bueno gente Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En la próxima Voy a dejar el canal De todos los De la serie En la descripción Y nos vemos En el siguiente video Perros Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!